Otra vez, otra vez. Primeramente, con un joven de escasos 20 años de edad, el güey. Hormona muy alborotada, contestando a todas que les escriban al güey en sus redes sociales. Con ustedes, Leonardo Antonio Aguirre. Soy puro mexicano, nacido en este suerdo, en esta hermosa tierra, que es mi vida nación. Y México, querido, que linda es mi manera, si alguno la mansilla me pardo el corazón. Como dicen, y viva México, viva América, viva. Oh suelo, bendito de Dios, viva México, viva América, viva. Mi sangre por ti daré yo.